¡Y pa! ¡Rico, rico! ¡Y bailando! ¡Con corona! ¡Cartel! ¡Y baila la minera! Listos que todas las muchachas quieren bailar Rancas, morenas, higueritas, incluso Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Ser esa nenita bonita que está por ahí ¡Sepa la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que quizás con la nena quiera bailar? ¡Sepa la bola! Si no baila conmigo, quizás baila contigo ¡Sepa la bola! Y la saqué a bailar y me dijo así ¡Báilame! Me dice la negrita ¡Báilame! Yo no me cansaré ¡Báilame! Mando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice la negrita ¡Báilame! Como quieras lo haré ¡Báilame! Yo quiero contigo ¡Báilame! 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 Listos que todas las muchachas quieren bailar ¡Báilame! Y la saqué a bailar y me dijo así ¡Báilame! ¡Báilame! Que no me cansaré ¡Báilame! Mando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice la negrita ¡Báilame! Como quieras lo haré ¡Báilame! Yo quiero contigo ¡Báilame! ¡Suscríbete a ver! ¡Báilame! Me dice la negrita ¡Báilame! Que no me cansaré ¡Báilame! Mando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice la negrita ¡Báilame! Como quieras lo haré ¡Báilame! Me dice la negrita ¡Báilame! ¡Báilame! Tú te vas a ver Báilame Siquitina